Bolivia es el segundo principal exportador de zinc del continente, sin embargo no cuenta con una industria refinadora del mineral, un factor que reduce sus ingresos por la impureza de su producción. Por ello durante una rendición pública de cuentas, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia informaron que se está encaminando importantes proyectos para la industrialización del sector minero del departamento de Oruro y Potosí, donde a un costo estimado de 350 millones de dólares, planean construir y equipar con tecnología de punta una planta para la producción de zinc metálico, hidróxido de zinc y minerales estratégicos para la industria tecnológica mundial. Esta planta está inmersa dentro del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, incluyendo también la futura planta de refinación de zinc en el departamento de Potosí, que determina la priorización de la construcción de este tipo de plantas con un objetivo, particularmente el de recuperar los subproductos que tenemos, que tienen un valor mucho más alto inclusive que el propio zinc, si es el que está en el estado metálico. Estamos hablando del indio, del germanio, del galio y otros minerales tecnológicos de gran demanda en los mercados internacionales. Estas infraestructuras industriales, que potenciarán exponencialmente la producción de la minería boliviana con el aval de un exhaustivo estudio de perfectibilidad ambiental para que la contaminación sea leve y tratable, ya se encuentra en etapa de gestión de financiación, para luego iniciar su construcción a finales de año y culminarse hasta 2024. En Oruro la planta prácticamente se va a basar en la producción de concentrados de las minas Bolívar, Colquiri, Popop, cooperativas. Y en Potosí tenemos varios emprendimientos mineros que hacen que la producción de concentrados de zinc sea bastante alta. Este financiamiento está a cargo del Exiban y se va a ejecutar a través de la empresa metalúrgica Binto, que en este momento ya está trabajando en el tema del estudio de suelos y la parte hidrogeológica. En base a los compromisos también de la gestión 2021, se logró la reactivación del ingenio de Lucianita de 3 mil toneladas por día. Este proyecto prácticamente fue fondeado.